Los 6 mejores productos para consentir a tus gatitos Este localizador GPS para gatos es lo que estaba buscando. Me sorprendió lo fácil que fue configurarlo, y colocarlo en el collar de mi gato. Me encanta que puedo ver su ubicación en tiempo real desde mi teléfono móvil. Es perfecto para cuando mi gato sale a explorar y quiero asegurarme de que esté seguro. Además, el collar ROG con mecanismo de liberación es una genialidad, porque si mi gato se engancha en algún lado, el collar se libera para prevenir lesiones o accidentes. Lo recomiendo mucho. Me encanta el Xiaomi Smart Pet Food Feeder y la Xiaomi Smart Pet Fountain. Son la solución perfecta para alimentar y mantener hidratadas a mis mascotas mientras estoy fuera de casa. La configuración del comedero es fácil, y puedo programarlo para darles comida en intervalos regulares. La fuente de agua es realmente genial, y a mis perros y gatos les encanta beber de ella. Ambos productos están bien construidos y tienen una calidad excepcional. Si tienes mascotas pequeñas o medianas, definitivamente vale la pena probarlos. Muy recomendados. Recientemente adquirí la cama cueva para gatos de Windrathin, y estoy encantado con este producto. Además de tener un diseño moderno, la cama es súper cómoda para mi gatito, y tiene una almohada acolchada extraíble y lavable, lo que facilita mucho su limpieza. También es autocalentable, por lo que mi gato se siente muy cómodo en ella durante los días más fríos. Además, es grande, lo que hace que mi gato tenga suficiente espacio para descansar y dormir. La tienda de campaña para gatos es simplemente perfecta para aquellos que buscamos la comodidad de nuestras mascotas. Definitivamente la recomiendo. He probado Ultima Pienso para gatos esterilizados adultos con pollo y cebada y mi gato lo adora. Desde que cambiamos a este alimento, hemos notado una mejora en su salud, ya que se mantiene en su peso ideal y su pelaje está más brillante. Además, el tamaño de las croquetas es perfecto para él y quedan crujientes, lo que parece que le gusta mucho. La relación calidad-precio es muy buena, y se puede encontrar fácilmente en tiendas de mascotas y supermercados. Sin duda, lo recomiendo a cualquier dueño de un gato esterilizado. Estoy encantada con la Zonetech hamaca para ventana de gato. Mi gato es un aficionado al sol de verano, y esta hamaca para ventanas de gato es perfecta para él. Las ventosas son muy seguras y duraderas, así que no hay que preocuparse por si se va a caer, y la hamaca es muy cómoda. Además, es una forma genial de ahorrar espacio en el hogar, y de darle un lugar especial a mi gato. Definitivamente recomiendo esta cama para ventanas con ventosa a todos los dueños de gatos. Estoy enamorada de la hamaca para gatos Intec. Mi menino la adora y se pasa horas tumbado en ella mirando por la ventana. La ventosa es fuerte y seguro, soporta hasta 20 kilos de peso sin problema y es fácil de instalar. Además, la hamaca es cómoda y suave, lo que hace que mi gato esté encantado con ella. Sin duda, es un producto que recomendaría a cualquier dueño de gato que quiera darle un sitio cómodo, y seguro donde pasar sus ratos de descanso. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!